Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Vaya que hay viejas de buenas aquí en Colacá Carros de todas las marcas, se ven de la ciudad Gente pesada en brindar, que sale a pasear Estos tan bien entrenados, jugando al viejo Los andros llenos de yo-yo, que andan al millón Un fin de semana, aquí en Cuyacán, en este carvillo y con la oreja La escucha la banda, tocar mi canción, bailar en la calle, con el hilo de luz Un fin de semana, aquí en Cuyacán, para subir las fotos en el Instagram Para subirle al mundo, en todo el fin, viejas que puedas no ser aquí Un fin de semana, aquí en Cuyacán, en este carvillo y con la oreja La escucha la banda, tocar mi canción, bailar en la calle, con el hilo de luz Un fin de semana, aquí en Cuyacán, para subir las fotos en el Instagram Para subirle al mundo, en todo el fin, viejas que puedas no ser aquí